Guillermina Balbuena de Casa Guillermina, que nos trae semanalmente también propuestas para estar bien vestida. Guillermina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, André. Hola. ¿Cómo va vos? Muy bien. Hoy te saludo bien. Andreita y Ceci desde el otro sector. Hola, hola. Y a la audiencia, radio y televisión, muy buen día. Muchas gracias. Ahí está. Vino con toda la energía, Guillermina. Sí, con ese sol hermoso que hay afuera, hay que disfrutarlo y agradecerlo. Oye, si vos querés hacer algún aporte en este mini estudio. Sí, veo que están metiéndole cositas al estudio. Estamos dando un toque, un toquecito, como para, bueno, cuando llegue informadísima, que tenga un toque distinto. Tenga color, tenga color. Bueno, toque distinto también podemos dar con alguna de las prendas, con alguna de las muy buenas propuestas que nos acerca a casa Guillermina. ¿Y de qué van hoy, Guillermina? Mirá, Andréita, hoy, Ceci, les cuento en la audiencia que va a ser 100% sol pisani los looks que traje. Sol ya tiene toda su colección dentro de casa Guillermina y, como siempre digo, es una diseñadora local, con mucho vuelo, hasta internacional, te diría, porque es una genia. Me encanta lo que hace, me siento muy identificada. Y la verdad que las prendas son de muy buena calidad, diseño, muy competitivas en precio. Y no hay mujer que no le queden como que le abrazan el cuerpo. No se lo quieren, estos conjuntos que voy a presentar hoy son para tenerlos puestos todo el día y no querer sacárselos nunca. Así que se los traje en color beige, pero todas estas propuestas vienen en beige, gris y negro, colores neutros, bien combinables. Los podemos usar monocromáticos o cortarlos. En la primera propuesta, Lore lo tiene, el pantalón, se llama felicidad, o sea, tiene que ver con esto, con sentirse divina, feliz, puesto. Porque es un maxi pantalón, es como una lanilla, no se llama lanilla, se llama morle y viscosa la tela. Es súper agradable al cuerpo, tenerla puesta sobre la piel. El pantalón es maxi, se llama maxi pantalón porque es de pierna bien ancha, bien amplio, tiene cintura con elástico y un lazo para poder ajustarlo también. Y que le dé ese toque de diseño que queda lindo el lazo a la altura de la cintura para terminarlo porque tiene muy buenos detalles las terminaciones de Sol Pisani. Y en la primera opción se lo combinamos a Lore con una blusa de manga abierta, cruzada atrás, del mismo tono, con el top, que yo siempre digo que lo tengo en todos los colores y es tendencia y se usa todo el año debajo de todas las prendas, el top ravelo de Sol Pisani. Se lo pusimos a Lore en color negro, pero en realidad viene en gris, bordeaux, blanco, nude, en el que vos quieras. Es una inversión increíble porque lo vas a usar todo el año. Es entre un top y ropa interior. Las más osadas lo pueden usar solo. Así que nosotros lo pusimos debajo de esa blusa de Sol Pisani, el nude y también tenemos la opción de ponerlo con el suéter felicidad. Yo digo que este es un combo para ponernos todo arriba de todo. O sea, el top ravelo, arriba la blusa, arriba el suéter felicidad que también viene. Como acerollarte. Sí, está bueno. Me gustó. Exacto. Y este suéter tiene la posibilidad de venir también con espalda descubierta, para las que les gusta usar un poquito de espalda descubierta, y mostrar lo que tenemos puesto abajo. Es del mismo material que el pantalón, esta de morla y de viscosa. Yo estoy aprendiendo de telas porque la verdad que, como siempre digo, no soy diseñadora. Me enseñan los que saben. Y yo escucho y voy incorporando esta terminología. Sí, y fundamentalmente haber una prenda que tiene esto, que tiene elasticidad, que es amplia, que te acompaña por eso, la felicidad. La felicidad de ponerte no, porque tienen puños, este suéter tiene puños, tiene mangas, porque tiene diseño también. No es el jogging, que nosotros estábamos acostumbrados a ponernos. Tiene esa comodidad, porque creo que no hay nada más cómodo que un jogging. Tiene la misma comodidad, pero con diseño y con telas mucho más suaves, amigables, cómodas. Totalmente, y la cuestión monocromática que también le da una elegancia extra. Totalmente, y en la segunda opción, para cortar un poquito más este look y hacerlo un poquito más, digo yo, tenga más de rock y un poco más nocturno o más arreglado, le pusimos la blusa alma en color negra, que es como, es de brodería lastizada, tiene manguita, tiene como un vuelo propio que vos la ves puesta y transmitís femineidad. Y a esa blusa sí le agregamos lo otro que nos faltaba para completar este total look de Sol Pisani, el saco felicidad. Es un saco increíble, porque lo podés usar de diferentes formas, si lo dejamos abierto queda suelto casi hasta el piso como si fuese un poncho. Si no lo cruzamos, cuando salimos a la calle nos lo ponemos en el cuello, lo cruzamos sobre el cuello y nos hace eso de taparnos el pecho y tipo bufanda que nos abraza. Tiene esas distintas posibilidades para que estemos bien abrigaditas, pero también como si no tuviésemos nada puesto y estamos súper abrigadas. No nos incomoda. ¿Vieron que muchas veces dicen que uno cuando usa taco la moda incomoda? Bueno, esto es todo lo contrario, nada incomoda estas prendas de Sol Pisani, por eso se llaman felicidad. Me encanta. Así que en los tonos que quieran, gris, nude, negro, los van a encontrar en casa de Guillermina. Y para cerrar esto le agregué unas zapas de Clara Barceló. Ay, yo quiero saber el nombre. Que las tengo en tres colores que son lo más de lo más, se llaman like boom boom. Like boom boom, perfecto. Claro, es como las bombas. Sí, 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 totalmente. Tienen distintos tonos de cuero, están como, tienen el cuero cortado en tijera, en zigzag, y sobre ese zigzag unas tachitas en color súper dorado. Viejo, yo digo que son esas zapatillas porque lo veo en mis clientas cuando se las prueban, que no, vas caminando y te las tienen que mirar. Tal cual, y aparte cuando uno las usa con una indumentaria neutra, como los equipos que nos traías, o con un jeep. Así es, Andréita, resaltan porque es todo lo que está bien para sumarle a un look cromático, sí, monocromático. Así que las tengo en color suela, les cuento a la gente de la radio, en suela, con negro, con blanco, súper combinables, con print, las grises. Pero uno las ve y es una composición perfecta de diseño, comodidad, las podés usar, cansarte de usarla y tienes solo dos centímetros de taco, que es lo más cómodo del mundo. Como el mismo conjunto felicidad, es andar felizmente por la vida caminando con estas zapatillas. Así que todos estos looks que les mostré hoy, todas las prendas de Sol Pisani, las van a encontrar en casa de Guillermina, más todas las marcas que siempre les digo. Las Pepas, Bendito Pie, Clara Barceló, Natalia Antolin, ya entró la nueva colección, así que estamos también por inaugurar una tienda nube, como para que puedan ir mirando todo lo que también tenemos virtualmente en nuestro local. Y Nati, que a quien le mando un beso gigante porque también trabaja conmigo, Natalia es lo más de lo más, la adoro, es un 100, así que van a estar siempre súper bien atendidas con ella. Y estamos haciendo de 9 a 13 y de 14 a 18, adaptándonos a estos días de pandemia, con estos horarios, cumpliendo. Y también el protocolo, sí, nosotros las cuidamos y nos cuidamos nosotras con todo lo que se necesita para evitar algún tipo de contaminación. Bien, y cualquier duda nos pueden contactar por redes sociales. Nos pueden contactar por redes sociales, arroba casa de Guillermina, tanto en Instagram como en Facebook, soy yo quien respondo. Así que me están escribiendo a mí y amo que me escriban y responderle todas sus dudas, jamás me molestan. Y acuérdense que si quieren regalar o regalarse, está la gift card para una hermana, cuñada, amiga, mamá del cole, lo que quieran le ponen. La plata que juntan, ese monto se lo ponemos y la cumpleañera se compra lo que quiere. Buenísimo, buenísimo. Sí, así que estamos en 13659, André. Y muchas gracias por este espacio. No, por favor. Y gracias a la audiencia. Encantadas nosotras con estos looks que nos traes. Muchísimas gracias. Gracias, Guille. Gracias, André. Vamos al cierre. Natalia Antolín Bendito Pied Las Tepas Sol Pisaño Clara Barceló Casa Guillermina Mitre 659